Hola, soy Isabela Arroyave, soy estudiante del doctorado en Humanidades. Los quiero invitar al coloquio, que es un libro vivo. Mi trabajo de investigación es sobre los exvotos, que son objetos votivos, que se hacen a pedido, originalmente en la historia han sido objetos bidimensionales, son pinturas. Yo soy escultora, soy artista plástica y estoy trabajando estos exvotos a pedido, que son pedidos que la gente hace en función de una necesidad. Yo los vuelvo altares, los vuelvo objetos escultóricos, que originalmente eran bidimensionales, eran pinturas. Yo los vuelvo tridimensionales y se hace una ofrenda como a ciertas deidades, ¿cierto? Es una línea de investigación muy delgadita, como entre el arte, la brujería y las humanidades. Va a ser un trabajo conceptual fuerte con unos sustentos teóricos, pero también un trabajo plástico muy rico para que vengan a ver, a disfrutar y a enterarse también de los proyectos de investigación-creación que estamos formulando ahora aquí en Humanidades. Una de las cosas que a mí me gusta más hacer en la vida es viajar y conocer como el mundo de las religiones y de los intereses espirituales. Y me he dado cuenta que en muchos lugares a los que he ido, las ofrendas se vuelven, han sido como elementos fundamentales. Entonces yo decidí recoger parte de esas historias de vida y volverlas tridimensionales y volverlas esculturas y volverlas como qué necesita la gente, qué pide la gente a nivel mundial, cuáles son las necesidades sentidas en su espíritu y cómo eso yo lo puedo volver un objeto plástico. Yo soy profesora de escultura y lo que hago es recoger los pedidos de la gente y eso lo convierto en obras de arte. Gracias por ver el video.